con Daniel Bertona. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, lo hemos invitado a Daniel porque, vos sabés que cuando me tiraste el tema de lo que estaban haciendo, me llamó la atención porque siempre que tenía la posibilidad de ver esas argollas en el cordón de la vereda, uno lo relaciona indudablemente con la época, ¿no? Es como que pasa una película de ver el sulky, de ver el caballo atado ahí, una cosa tan sencilla que realmente pasaba desapercibida, pero bueno, ahora le estamos dando una relevancia importante. Sería la idea, nosotros muchos no hemos visto, yo me acuerdo del carrito lechero, de Crivelli, por ejemplo, muchos no hemos visto, casi más anterior a, te digo nosotros porque te ubico dentro de mi generación. La idea es esta, y también lo vi que lo están haciendo en otras localidades, es tratar de rescatar, rescatar, identificar los palenques de argolla o argollas que están en los cordones de las veredas que en su momento se usaron para atar los carruajes y los caballos. Que no se pierdan, se perdieron muchísimas seguramente porque, bueno, yo te conté, estuve haciendo un pequeño relevamiento, calle General Paz, Rivadavia, Pellegrini y Belgrano, desde España hasta la estación. Recorrí todas esas manzanas con las traversales y encontré 20 argollas. Todavía hay 20 puestas. La idea es esta, por eso yo me acerqué a vos, de poder transmitir esto a tu público y ver si aparecen algunas más, porque puede haber algunas escondidas todavía en algún cantero que ha quedado con Yuyo, que yo no la pude ver. Y bueno, y es acercar este proyecto a la Comisión de Patrimonio a través de la Dirección de Cultura, que ya hablé con la nueva directora de Cultura y la verdad que está dispuesta a recibir el proyecto, para poder declarar estas argollas como patrimonio cultural y que no sean sacadas más, para que quede como registro de nuestra historia, que es nuestra historia, la verdad. Sí, sí, sí. Menos mal, Daniel, que hay gente que lo ha tenido en cuenta y ha hecho la vereda nueva y la dejó, ¿no? Me comentabas el otro día. Le comenté, sí, porque mientras estaba yo haciendo este recorrido, por ejemplo, la empresa Leut estaba arreglando su vereda y ahí hablé enseguida con Cocho, Estarna, y ahí nomás mandó la indicación, no toquen la argolla, así que si pasan por Leut frente a Bodacio, ahí la vereda está arreglada, pero la argolla está presente, ahí ha quedado. Y bueno, y hay otras 19 más que yo he encontrado en estas calles, así que esa es la idea de que esto... Yo digo porque si hoy le preguntamos a muchos chicos de 14, 15, 20 años, por ahí le decimos qué es eso, algunos si no están vinculados a lo que es los caballos, ni saben de qué se trata. Imagínate dentro de 100 años, cuando andan los drones dando vueltas, quién va a decir para qué se usaba esto, ¿no? Exactamente. Y contando un poquitito, Daniel, esto era como un estacionamiento. Sí, sí, claro, o sea, y hubo una ordenanza, yo no llegué hasta ese punto, que se podría buscar un poquito más, hubo una ordenanza específica que marcó, que dio la orden para poner en determinados lugares estas argollas, porque eran lugares de concurrencia de la gente que venía. Por ejemplo, en Casa García, la esquina ahí de lo que hoy es La Anónima, hay tres colocadas. Yo calculo que ha habido muchas más, pero quedaron tres todavía. La Feria García ha sido un lugar de mucha visita, tenían ese lugar casi de ramos generales, que sería sumamente visitado por la gente de campo, y bueno, venían y ataban el surqui, o el carrito, o el caballo, y después seguían haciendo sus cosas, ¿no? Claro, sí, sí, esto es, y tuviste la posibilidad de ver cómo están implantadas esas argollas, o sea, porque, no sé, pero tantos años y que no se hayan movido de ahí. Bueno, tienen un fierro larguísimo, debe tener un fierro como de un metro y medio o dos metros enterrado. Ah, bien. Están puestas con un hierro de la misma calidad que lo que es la argolla, hay un fierro bien profundo enterrado, un metro, metro y pico por lo menos. Sí, 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 esto marca un poco la pauta de cómo se hacían los trabajos antes, ¿no? Totalmente, sí, sí, se hacían para que duraran. Para que duraran. Después vinimos nosotros. Claro, exactamente. Sí, en todo realmente. Después vinimos nosotros. Tantos años y que está ahí intacto porque parecería que forma parte del mismo lugar, ¿no? Sí, totalmente. Lo bueno es que, yo digo por ahí para que el frentista no se asuste de lo que puede llegar a pasar, está tan cerquita del cordón que la identificación de la argolla no va a afectar ni la vereda, ni va a modificarle la estética de la casa, diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque seguramente se va a hacer alguna señalización o alguna identificación que afecte más al cordón que a la vereda. Entonces, que nadie tenga miedo de que por ahí va a haber una invasión sobre su frente al darle a esta argolla un reconocimiento, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, yo... Porque hoy pasan desapercibidas. Totalmente, esa es la idea. Igual todo esto lo maneja Cultura y la Comisión de Patrimonio Cultural, que yo ahí ya no me meto. Lo que yo puedo hacer es llevar la inquietud, llevarlo medio armado, por lo menos con el planito que logré hacer, hay un diagrama de la ciudad y con las 20 identificadas dónde están. Y bueno, después ya dependerá de las distintas instituciones municipales que dirán cómo hacerlo y, bueno, saldrá la ordenanza si es que esto continúa, ¿no? Yo creo que va a tener eco. Sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió esto, Daniel? Porque mucha gente, yo he pasado y, bueno, la he visto, pero nunca el hecho de decir, bueno, vamos a darle... Se me ocurrió porque, bueno, viéndola se me ocurrió. Digo, a ver, la otra vuelta mi hermano me decía porque en el Banco Nación, por ejemplo, no quedó ninguna. Claro. Arreglaron la vereda y la gente que vino a trabajar la sacó. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no hay ninguna, en ninguna de las dos plazas principales, ni la Plaza 25 de Mayo, ni la Plaza de la Estación. No hay ninguna en la municipalidad, no hay ninguna en la estación. Se han ido sacando, se han desaparecido. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, bueno, fue, bajó un día la ficha, ¿no? Me cayó la ficha, digo... Claro, sí, sí. No sigamos rompiendo, o sea, pareciera como que no le damos mucha bolilla a nuestra historia, ¿no? Y bueno, y esto, esto es historia... Aparte, Guga, tenemos una historia tan cortita nosotros. Porque estamos hablando de 80 años, 70, 80 años. Sí, sí, sí. Cuando otros países tienen historia de 2000, 2000 y pico de años, ¿no? Exactamente. Tenemos una historia tan cortita que si no la cuidamos, no nos queda nada, ¿viste? Entonces... Sí, sí, sí. Vos sabés que yo cuando me contaste, se me vino enseguida y digo, la verdad, brillante idea, porque tanto que hablamos del patrimonio y de todo el tema cultural y todo esto, pero estas son las acciones que hacen que lo cuidemos todo esto, ¿no? Bueno, no quiero robarte mucho espacio. No. La idea es, tu audiencia, si alguien, aunque se repita de las que ya tuve, no pasa nada. Claro. Que a través de tu programa nos vayan mandando ubicaciones de argollas que vean. Exacto. Las que se repiten, bueno, ya están. Y si aparece una nueva, la agregamos al diagrama que ya tenemos hecho. Nos comunicamos y lo... No, yo con vos estoy en contacto generalmente, tenemos nuestros teléfonos y que sea tu programa el nexo para decir, bueno, las que aparezcan nuevas las vamos a ir agregando. Sí, 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 sin duda. Porque la gente le va a prestar atención ahora, porque es algo que realmente... Es algo bonito. Yo uno, bueno, no sé, será que la edad nos va llevando a mirar algunas cosas de otra forma. Puede ser, pero bueno. Bueno. Así estamos. Esperemos ver el proyecto terminado y con su identificación. Sí, hay un... te conté también, hay un relato hecho por Gladys Urivere que me lo alcanzó y lo vamos a agregar al proyecto, sobre algo que había en la esquina Carlos Gardel, ahí en Maroni y Pellegrini. Claro. Bueno, ahí funcionó un boliche, prostíbulo, que había un palenque de palo primero y cuando se pusieron los cordones de piedra, pusieron los palenques de argolla, que se les llama también es otra forma de nombrarlo. Bueno, yo pasé por esa esquina, no están. Por ahí si alguno tiene alguna argolla en la casa que por algún motivo le haya llegado a sus manos, por ahí en esa esquina podríamos poner una porque ahí hay una historia que la vincula mucho a la argolla ahí del palenque de argolla. Y fíjate cómo se iba dando en aquella época el tema de la estética, porque a lo mejor el palenque lo sacaron, pusieron la argolla, que pasa desapercibida, que daba el mismo... Y sí, fueron cambiando, iban como modernizándose, ¿viste? Exactamente, sí, sí. Y aparecieron estas argollas. Sí, sin duda. Bueno, Daniel, esperemos que los televidentes que por ahí ahora le presten un poco más de atención a estas cosas, porque ahí uno se baja del auto o va a estacionar la moto y la ve, ¿cierto? Sí, sí, están pegadas al cordón. No hay ninguna metida para adentro, están bien pegadas al cordón. Sí, sí, sí. Una fotito y me la mandan. Sí, sí, y hacemos, usamos, en buen sentido usamos el programa para darle un empujón más al proyecto. Para eso estamos. Bueno, Daniel, lo tuyo, ¿cómo anda con los caballos? Ahí estamos bien, estamos bien. Tenemos los caballos bien, realmente es un lugar bonito. para ellos, están cómodos. Sí, sí, sí. Buena sombra, buen agua, buen pasto en este momento, así que estamos bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a vos por recibirme. Gracias.